Es un guapísimo niño de 8 añitos que se llama Rubén Torrubia Cabra. Trae un lindo traje muy bonito diseñado y confeccionado por su mamá Rita Cabra Martín. La música de Pablo Torrubia Paloma y su padre. Representa a Multiservicio Eléctrico. Título del traje Dios Navi. Fuerte aplauso para Rubén. Fuerte aplauso para el Dios Momo. Rubén Torrubia Cabra, de 8 años. Es el Dios Navi. Un precioso traje diseñado y confeccionado por su mamá Rita Cabra Martín. Y la música de su papá Pablo Torrubia. Representando a Multiservicio Eléctrico. Dios Navi. Faculta Navi. ... ... ¡Gracias! 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 ¡Fantástica presentación del Dios infantil! ¡Dios Momo de este carnaval! ¡Fuertísimo aplauso para ello! ¡Espera! ¡No os vayáis! ¡No os vayáis! Para hacer entrega de los premios al momo infantil, pues ruego suban al escenario el momo del año pasado, Sandra Jimena como concejala por favor y Miguel Bejar como secretario del jurado van a proceder a la entrega de los premios para el momo infantil de este año. Inspirado en la película de Avatar, muy bonito el traje, sonografía, todo estupendo. Música Diploma, trofeo y banda. Recibimos a nuestra concejala, Sandra Jimena, buenas noches, Miguel Bejar, bienvenido, consecretario del jurado y Fernando Leal que nos faltan, momo del año pasado. Estaba también, ¿verdad? Muy guapa. ¿Qué estás, Fernando? Vente, vente aquí, ponte aquí. Ponte aquí con ellos y ahora te van a decir a ver cómo vamos a repartir los premios. María, como miembro de la comisión, entrega Miguel Bejar el diploma. Música Fuerte aplauso Sandra Jimena, que hace entrega de un bonito trofeo carnavalero como concejala de tradiciones populares del excelentísimo Ayuntamiento de Nerna. Música Y Fernando Leal como momo del año 2011 le hace entrega de la banda al momo infantil 2012. Música Como una estrella brillar, juro que la he visto antes, la conozco sin duda, si supe la música, todavía puedo escuchar su voz angélica. Música Dice yo que ya es mi huella, como concejala, más cerca, más cerca, más cerca. Y ya no me puedo contener, mi hechizo sin romper, más cuando, más cuando, más, más cuando. Música Y ya no me puedo subir, aunque no quiero escapar, más cuando, más cuando, más, más cuando, más. A cuanto más, a cuanto más Yo la siento en mi mente Su serbo en mi lugar No más dulce de la ser No more like this, no more like more She wants to hold me Y más cerca, más cerca Y ya no me puedo poder ver Y yo solo siento bien Aguanto, aguanto más Aguanto, aguanto más Y ya no lo puedo superar Al que no quiere escapar Aguanto, aguanto más Aguanto, aguanto más Aguanto, aguanto más Aguanto, aguanto más Just yet It was a simple It's me It's a form I don't think I'm a perfect Aguanto, aguanto más